La Cabaña de la Estela La Cabaña de la Estela Muchas horas de trabajo, mucha dedicación Mucha gente que se compromete Muchas horas en la paridera Para salvar los corderos Y bueno, mucho compromiso Del personal Y de toda la familia Así que cuando se logran estos triunfos Hay que disfrutarlos en familia Con los amigos Y con todos los que son parte del equipo de la Estela Mariano En los días previos a la llegada del Prado ¿Cuál es el trabajo que se le hace al animal? Y bueno, siempre se voltea de un lado Y después del otro Se marcan todas las líneas del vellón Como forma de que quede más prolijo A la hora de presentarse Y bueno, después los últimos detalles Se arma parado el carnero Y se trata de que luzca de la mejor manera Nos lleva un día por animal Voltear de cada lado Y bueno, pero lo hacemos con gusto Porque nos gusta Y lo repetimos No solo en el Prado Sino en las exposiciones que vamos Creo que el esfuerzo del cabañero de Ovejas Es de los más grandes Porque realmente es un trabajo De mucha dedicación y de muchas horas Ahora, este es un ejemplar Que es propio producto de la cabaña Con buena sangre Lo que generaba expectativas Previo a la jura, ¿no? Sí, bueno, teníamos expectativas En realidad es hermano De dos grandes campeones del Prado Del 2017 y del 2018 Pedriguez Nuestros Y es hijo de un gran campeón del Prado Del 2014, Monzón Un carnero que revolucionó la raza Que anduvo muy bien Que metió muy buenos datos de PD Que es un animal completo Fenotípicamente Y bueno, que lo compramos en el 2014 Y el año pasado se vendió a Brasil Y bueno, creo que teníamos expectativas Pero siempre la pista es dura Y bueno, hasta el último momento No se sabe Y había ejemplares muy buenos, ¿no? Sí, la verdad que es una carnera Muy bien preparada También unos borregos Muy bien preparados Con buenos datos de finura Creo que una muy buena fila Y bueno, eso enaltece un poco más También el premio, ¿no? Pero además ya la cabaña Ha tenido premio Con lo cual ya la entran a mirar Cuando van a competir Y ya saben que El ejemplar de la Estela Seguramente va a estar porfiando ¿Qué significa? ¿Cómo conllevan esa situación? Y bueno, todas las posiciones son distintas Este... Pero siempre lo que hablamos con papá Y lo que nos ha inculcado es De... Ganar es un accidente Pero estar... Mantenerse arriba Y pelear en los primeros puestos Creo que mantenerse en eso Es lo más difícil Y este... Y bueno, ser animadores Todos los años Para nosotros Estar en el Prado Es un orgullo Pero ser animadores arriba Una gran felicidad Ganando, perdiendo Creo que este... Es la exposición más importante Es donde todas las miradas Están puestas En las distintas pistas De las distintas razas Y bueno, para nosotros Este... Creo que para mí personalmente Todos los campeonatos Son distintos Pero creo que la gente Que rodea O que... O los sobrinos Que andan O que transmitir La pasión que tenemos por esto Es de las cosas más lindas ¿No? Mariano, por último Apel, otra experiencia ¿Cómo ves la actualidad De la ovinocultura Y el futuro de la misma? Y bueno, creo que es un rubro Que está... Se ha repetido mil veces Pero es sumamente rentable Este... Que ahora estamos pasando Por un momento complicado En el mercado de lana Pero la carne vale muchísimo Este... Creo que en lana No es un momento para vender Pero... Este... Seguramente se va a ir Tranquilizando los mercados Y bueno, hoy con problemas Que son de toda la sociedad Y que uno piensa en avijeato Y piensa en oveja Pero hoy el avijeato Está golpeando las vacas Los caballos Y todo lo que camina Entonces... Este... Son problemas de la sociedad Que golpean al rubro Creo que... Y además la jauría, ¿no? Y bueno, la jauría de perros Sí, tal cual Este... Avijeato y Jauría Creo que son problemas que... Que nos tenemos que sentar Todos a conversar Este... Arreglar los problemas Que... Que creo que en algún momento Tuvieron solución Eh... Creo que cuando andaba la perrera No teníamos los problemas Que tenemos hoy Entonces... Creo que no es una mala idea Volver hacia atrás Y bueno, sentarnos En la misma mesa Este... Animalista Más animalista que nosotros Que vivimos con los animales Este... Todos los días Y los defendemos Y los cuidamos Y salvamos los corderos Y salvamos los terneros Y criamos guachos Y más animalistas Que nosotros no hay Entonces... Con distintos... Tendremos distintos objetivos Con... Con... Con distintas personas Pero creo que tenemos Que sentarnos todos A ver... De que somos responsables Acá... Está faltando la responsabilidad Todos los lanares O vacunos del Uruguay Es una... Este... Una satisfacción grande Para mi padre Para mi hermano Que son todos los... Los que están todos los días Al personal del establecimiento Que colabora Mis hijos Los hijos de mis hermanos Todos los que andamos En la vuelta La verdad que... Una caricia al alma Como dicen Este... Que emociona Jorge Dame las principales características De este ejemplar Bueno... Yo creo que lo principal Lo que dijo El jurado Es un muy buen animal Muy equilibrado Eh... Tiene muy buen mellón Tiene un muy buen micronaje Y... Y después un bicho Que lleva todas las características De la raza Como... Como hijo él Que... Se muestra muy bien A pesar de que pesa 146 kilos Se mueve muy bien Este... Tiene... Tiene... Tiene resto Y bueno Esperemos que... Que... Que transmita Todas esas características ¿Es una genética De la cabaña? Sí, una genética De la cabaña Pero este... La verdad que... Que... Que como... Como... Como en todas las cabañas Correal Siempre tenemos Muchos cruces de sangre Con otras cabañas Y bueno En este animal se dio Sí, justamente Este ejemplar Ahora ¿Queda en la cabaña O sale a la venta? Y bueno Este... Siempre suponemos Que pueda haber Otro mejor después Este... Si se dan las condiciones Lo... Lo... Lo venderemos Como siempre Ahora También una gran responsabilidad De aquí en adelante ¿No? Porque hay que defender Ese título Ganado Como ha pasado Años anteriores Y bueno Y sí Este... Es parte de... De la cabaña La principal exposición Llegar... Llegar al máximo Lauro La verdad que... Que es una satisfacción Y muestra que el trabajo Que se va haciendo Con los otros carneros Está bien hecho Porque felicitaciones Y a disfrutar Este título No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Como siempre